Salud amigos, vamos a hablar del colesterol. ¿Sabías que existe un colesterol bueno, un colesterol malo? Hay mucho que tenés que conocer de este factor de riesgo porque en vos está poder implementar medidas que disminuyan el riesgo de una enfermedad cardiovascular. El colesterol es una sustancia indispensable para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque es parte de membranas celulares, de las sales biliares, de hormonas. El problema se da cuando tenemos un exceso de colesterol circulante. La forma de conocer tus niveles de colesterol es con un simple análisis de sangre. Ese análisis nos va a dar información fundamental para instrumentar medidas terapéuticas. ¿Qué vamos a obtener con ese análisis? Niveles de colesterol total. Niveles de colesterol malo, que es el LDL colesterol. Ese colesterol malo es el que sale del hígado y lleva a depositarlo a los tejidos. Por otro lado tenemos el colesterol bueno, que es el HDL colesterol, que es el que desde el tejido va hacia el hígado a ser metabolizado. Si nos encontramos con valores elevados de colesterol, podemos instrumentar medidas simples y sencillas que ayuden a reducir los niveles de colesterol, disminuir el consumo de grasas saturadas y grasas trans, aumentar el consumo de omega 3, caminar más, moverse. La consulta con el médico es fundamental porque hay tratamientos, medicamentos específicos para reducir los niveles de colesterol.